Una joven empresa musical al estilo de Luis Delgado, producciones sin fronteras, presentando al príncipe Alancito y los sinceros del amor, los nuevos vacancitos, si o no. Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos, van pasando pocos años, ahora me pides divorcio. Claro se ve en tus ojos, porque tú tienes otra amante. Ay, ingrata a mi gallina, ¿quién de si sabaste así? Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos, pero poco tiempo todo terminó traicionera. Y la mano está arriba. Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos. Van pasando pocos años, ahora me pides divorcio. Claro se ve en tus ojos, que tú tienes otra amante, mala mujer, ingrata guarinita. De si sabaste así, yo, de corazón volumen. De qué me sirve el matrimonio, sé como tiempo se terminó. De qué me sirve tu hermosura, no sabes ni cómo te llamas. ¡Vamos chicas! ¡Ajá! ¡El Orgullo en Casino! ¡Con Donnie Rumpes! ¡Y los cariñosos del escenario! ¡Las chicas y los chicos de Sabuya! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cómo, cómo, sí! Desde lejos he venido, vida mía, porque te quiero con el alma, amor mío. ¡Así! Ahora que estoy cerca de ti, amor mío, quiero abrazarte y besarte con la piedra. ¡Ah! Como he hecho si estuve en la punta que he venido, haciendo malas voluntades, amor mío. ¡Precitas, mi vida! Al fin todo se acabará con el tiempo, como el huevo del cigarro y el aire. Porque no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. ¡Vamos, Dolly! Algún día encontrarás tu verdadero y tan amor. ¡Vamos, chicas solteritas! ¡Haciendo las palmitas! ¡Fueba! 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 ¡Súñ também! ¡Fueba! ¡Golito Roberto! Para ti, ninja Vamos, guanujo ¡Guanuco querido! Así, así, sin cintura ¡Sin cintura! ¡Fuera calidad! Antonio López es pura ganada, pura alegría Una manito arriba, otra manito arriba Dime, dime, dime si te gusta ¡Bum! Quisiera ser como las aguas del río Que van y van para nunca más regresar Quisiera ser como las aves que van volando Libres, libres en el aire El árbol que se cae nunca da sombra Que el agua del río nunca no regresa Así igualito, familia lo es Quiererte otra vez, ya no se puede Quiererte otra vez, ya no se puede Aunque te vayas lejos de mi lado Aunque te alejes con muchas millonarias Pero que en tu mente siempre me llevarás Porque yo he sido tu amor primera Porque yo he sido tu amor primera Con esta bonita canción Salvamos En Pau Carbán, Pau Anuco Para ti Wilber Perales Vitor Y en San Timo Enrique Vázquez Aunque te alejes con muchas millonarias Aunque te alejes con muchas millonarias Pero que en tu mente siempre me llevarás Porque yo he sido tu amor primera Porque yo he sido tu amor primera ¡Ajá! Ay, qué lindo, ay, qué dulce ¿Qué estarás haciendo? Y otro brazo de una guaracina Seguramente estarás llorando Al escuchar regreso a mis canciones ¡Estaba en la cinta! Ay, qué lindo, ay, qué dulce ¿Qué estarás haciendo? Y otro brazo de una guaracina Seguramente estarás llorando Al escuchar regreso a mis canciones Con mucho cariño Para los hermanos Espinosa Vitor Maloviki Sara Yaner César y Rafael ¡Qué linda! Ay, ay, ay Para mis padrinos Bernardo Alguilar Rocita Román La señora Dora La señora Kiri Con cariño ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Pero tiene que ser ¡God todo yよ! ¡Bien! ¡Gracias! A nombre de la Cruz de Mayo Brasilex Con hoy el partido de gracias Perú, Perú y Sol ¡Ahí no más! Sigue la alegría Sigue la jarana Y con el príncipe Aroncito Gracias Ana López Orgullo del departamento de Anta Obabamba Distinto para Obamba y su pueblo Mi chumpillán querido Y para ustedes Con cariño Esta canción Con los chicheros del amor De Calmarico Cuando volví a casa Tú ya no estabas Ahora sufro tu ausencia ¿Dónde estás? Amor Cuando volví a casa Tú ya no estabas Ahora sufro tu ausencia ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuéntame dónde estás ¿Por qué te has ido de mí? Vuelve pronto mi amor No me dejes así Cuéntame dónde estás ¿Por qué te has ido de mí? Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor No me dejes así Escucha, 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 chiquita Es que yo Yo te quise mucho Pero tú Nunca me valoraste Nunca me valoraste No te creo No te creo Es que yo Yo te quise mucho Pero tú Nunca me valoraste Y por eso Y por eso Y por eso Ahora me dejaste Y por eso Y por eso Ahora me dejaste Dime, mujer ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? Tú sabes Tú sabes Siempre te amé, mujer Vamos a ver si es cierto Chiquita Cariça ¿Ustedes? ¿Será o no será? Y los chicos Ahí están Vamos sinceros Te enamoramos Ay, adiós Gracias por tu cariño Recuerdo aquella tarde Cuando me besabas Llorando me decías Nunca te dejaré Recuerda aquella tarde Cuando me besabas Llorando me decías Nunca te dejaré Cuéntame dónde estás ¿Por qué te has ido de mí? Vuelve pronto mi amor No me dejes así Cuéntame dónde estás ¿Por qué te has ido de mí? Vuelve pronto mi amor No me dejes así No me dejes así Es que yo Yo te quise mucho Pero tú Nunca me valoraste No, no, no Es que yo Yo te quise mucho Pero tú Pero tú Nunca me valoraste Y por eso Y por eso Y por eso Ahora me dejas Y por eso Y por eso Ahora me dejas Canta Canta, canta Fíjime, no sufra Guaracina Preciosa Abandonaste mi corazón Ahora sufres Ahora lloras Arrepitida de tu traición Guaracina Guaracina Preciosa Abandonaste mi corazón Ahora sufres Ahora lloras Arrepitida de tu traición Arrepitida de tu traición Rolando Mariona Este teclado Y para mi amigo Ronald Y Percy Cruz Siempre, siempre Por mucha vida Santo Pobrano de Chantal ¡Gracias, chicos! ¡Baila, baila! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡No! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito, papi! ¡Ya! Melodías tan hermosas Que significan Amor puro, doble y sincero De dos personas De dos personas Que se aman Para ustedes El príncipe Alan López Les canta Esta canción Que dice Cuando me contaron De tu bondad Casi, casi Cierro La vida Era algo raro De creerlo Hasta cuando Del pie Y abrazada Pestido de blanco Impecable Llegaste Al altar Vida mía Música Yo lo tengo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Ay, príncipe! ¡Vamos, vamos! Yo ruego tu felicidad Ese marido que tienes Poco tiempo te durará Música Si te casaras conmigo Si te casaras conmigo H hijos artistas pudieras Lejas cantantes pudieras Ese marido que tienes Poco tiempo te durará Música Si te casaras conmigo Hijos artistas tuvieras Jejas cantantes pudieras Música Yo te lo dije, si te casabas conmigo, hijitos gringos tendrías, sentidos de pinta bonitos, como ojos verdes papacitos. ¡Sí o no! ¡Vamos! ¡Sébale, sébale, sébale, sébale! ¡Voy a Giraldo López, macos! ¡A la cantina! ¡Ajá! ¡Casiza, chuchuela! ¡Qué tira, qué tira! ¡Salud! ¡Ahora! Como bailas, Dolly López, Winder Morales, y los pequeñidos, Joao y Yanko Morales. ¡Vamos, Gonzalo! ¡Tócame, como sabes! ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Giraldo López Matos! ¡Lileo Ramos Pecito! ¡Cuánto precio! ¡Cuánto cariño! ¡Para Alas López Cabezas! ¡El Príncipe Alancito! ¡Gracias! 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 Así como soy, así como debes Te amo mujer, te quiero mujer Tú sabes, tú sabes Cuanto te quiero, cuanto te amo Yo también te quiero, te amo No encuentro la forma, el momento De decirte lo que siento Los nervios me traicionan, no puedo, no puedo Mi alma se atrementa, cada día más y más Mi alma se atrementa, cada día más y más Cada día más y más Lo acepto, soy cobarde, pero soy Quien te ama de verdad Yo también lo acepto, cobarde Lo acepto, soy cobarde, pero soy Quien te ama de verdad Noble de corazón Me cuente que no cuenta tenerte junto a mí Quererte, amarte, para nunca separarnos Para nunca separarnos Yo sabía que tú me amabas, que tú me querías Hoy te pido perdón Soy cobarde, soy cobarde, 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 que yo también te quería Ruba Dios, que me perdones, perdóname mi amor, no sabes cuánto te amo Lo acepto, soy cobarde, pero soy que te ama de verdad Lo acepto, soy cobarde, pero soy que te ama de verdad Me duele que no pueda tenerte junto a mí, quererte, amarte para nunca separarnos Para nunca separarnos, sin mi amor, sin corazón Por cobarde estoy llorando, por cobarde estoy sufriendo Quererte jamás yo podré, amarte jamás yo podré Por cobarde estoy llorando, por cobarde estoy sufriendo Quererte jamás yo podré, amarte jamás yo podré Hey, 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 un mensaje a la conciencia, ¿sí o no? Que dice la familia Punte Campo Manes, siempre, siempre por Yo, hey, 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 hey Ay, 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 ay Oye, Gonzalito, se va arriba ¿Qué pasa, corazones? Pícale, 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 pícale